La Secretaría de la Defensa Nacional Antes, a más tardar el próximo 30 de noviembre, la Sedena y la Secretaría de Marina emitirán una normativa para reintegrar a sus filas a los elementos hoy asignados al Estado Mayor Presidencial. www.yucatan.com.mx barra México barra López Obrador Estado Mayor Presidencial se irá a los pinos según informa Excelsior en su sitio web, de acuerdo con información proporcionada por un alto mando de la Sedena. La decisión de AMLO de desaparecer el Estado Mayor Presidencial, EMP, se acatará. Regresarán a sus instituciones a partir del primer minuto del 1 de diciembre los 1,869 elementos de base de ese órgano técnico militar, y los 4,816 integrantes del Cuerpo de Guardias Presidenciales, CGP, que lo apoyan deberán reportarse a, sus diferentes institutos de seguridad, como es la propia Sedena, la Fuerza Aérea Mexicana, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México y personal civil a áreas administrativas. Una vez transcurrida la ceremonia de transmisión de poder en la Cámara de Diputados, la Secretaría de la Defensa Nacional estará a disposición de la Presidencia para definir si durante la nueva gestión seguirán siendo responsables de la seguridad de los dignatarios extranjeros que visiten nuestro país. Para la ceremonia del próximo 1 de diciembre se espera la presencia de cuando menos ocho jefes de Estado, y decenas de representantes de otras naciones del mundo. Visitantes confirmados Marcelo Ebrard, propuesto para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó en días pasados que han confirmado su asistencia el rey de España Felipe VI, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Además, los mandatarios de Perú y El Salvador, Martín Vizcarra y Salvador Sánchez Serén, respectivamente. De igual forma, los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, de Guatemala, Jimmy Morales, de Ecuador, Lenín Moreno y de Cuba, Miguel Díaz Canel, todos ellos habrán de contar con seguridad de elementos del ejército mexicano durante su estancia en territorio nacional. Gracias. Gracias. Gracias.